A nivel nacional, el promedio de ingreso mensual por trabajador disminuyó en un 5%, mientras que la jornada mensual por trabajador aumentó en 2.8 horas. Es decir, los ocupados actuales trabajan más tiempo y con menor ingreso que hace un año. No obstante, es posible observar valores aún más preocupantes, tal es el caso de los trabajadores por cuenta propia, en donde sus jornadas laborales aumentaron en 7 horas mensuales, pero sus ingresos mensuales se redujeron en un 16% en promedio. Estos son datos destacados en el informe Resultados del estudio Características de la Recuperación de Empleos Durante la Pandemia, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR, en el cual se comparan los empleos perdidos con motivo de la pandemia por el coronavirus entre el primer trimestre del 2020 y el segundo trimestre del 2020 con los recuperados entre el segundo trimestre del 2020 y el primer trimestre del 2021. El efecto de la crisis provocada por el COVID-19 en diferentes indicadores del mercado laboral costarricense muestra síntomas de recuperación heterogénea. De los 463.000 ocupados en que disminuyó la fuerza de trabajo costarricense a inicios de la pandemia, aún faltan por recuperar 247.000 al primer trimestre del 2021. Si bien el país ha venido experimentando una paulatina recuperación de empleos, lamentablemente esa mejora no ha sido en el mismo grado para las diferentes áreas productivas del país. A nivel nacional, al primer trimestre del 2021 se han recuperado 53 de cada 100 puestos de trabajo que se perdieron con la pandemia. Pese a ello, la recuperación no ha sido homogénea en las distintas características que presentan los ocupados. Durante esta pandemia, quienes tenían dos trabajos o carreras universitarias completas a inicios del 2020, no han logrado recuperar sus condiciones laborales anteriores en un 100%, y el subempleo sigue siendo elevado en el país. Las personas que tenían más de un empleo y que perdieron esa segunda fuente de ingreso solo han logrado recuperarse en 18 de cada 100 ocupados. Respecto a los trabajadores con carrera universitaria completa y que perdieron su empleo, solo 20 de cada 100 de ellos con estas características ha logrado reincorporarse al mercado laboral. El subempleo en Costa Rica en el periodo prepandemia era alrededor del 12%, actualmente se ha incrementado en cuatro puntos porcentuales. Gracias por ver el video.